Este es el sector de Loma, Colorado, en nuestro cantón Arenillas, el sector que está pegadito a la ciudad del 25 de diciembre. Hemos hecho reportajes, algunos, ¿no?, porque la familia ansiaba con todo optimismo de que estas calles sean adesentadas, ¿no es cierto? Y hoy hemos venido, en verdad, ya vemos en nuestra espalda cómo está la canchita, la máquina trabajando, haciendo el arreglo, adesentando muy bien las calles. Son algunas, son algunas, y en unas partes hay las viviendas donde están aquellas personas que tienen problemas en su salud y que siempre andan en sillas de ruedas. Y es una dificultad para los padres, para ellos mismos salir, ¿no es cierto? Ustedes pueden apreciar aquí, a mi espalda, cómo quedó la vía, despejadita, limpia. Ahora le toca a los ciudadanos de este sector de Loma, Colorado, en no botar basura, en no hacer montículos de tierra fuera, en esta vía, porque así vamos a permanecer limpio, ordenadito, ¿no? Y que eso conlleva el trabajo entre las autoridades y también lo que es la comunidad en sí. Hay que estarse en coordinación, en buen trabajo, cuidar el mantenimiento, el aseo, el ornato, también de las calles, que por supuesto transitamos todos aquellos por este sector de Loma, Colorado. Estamos haciendo estos reportajes, ya que ahora ya está limpiecito, ordenadito, en cámara, Bayron Asanza, Manuel Aguilar Gómez, para que ustedes vean cómo podemos llegar nosotros con nuestros reportajes, sin lastimar a nadie, ni ofender a nadie, simplemente apegado a la verdad y a la realidad, y también pues dar la razón en un momento que se hagan los trabajos en bien de cada sector de nuestro cantón Arenillas, y cumplirnos también con las parroquias y con los sitios. Gracias.